Cambiamos radicalmente de tema y presentamos la siguiente secuencia, cambio extremo. Lucil, la sudafricana que duerme en las calles y que si usted es seguidor del programa, la debe recordar porque ella fue auxiliada hace algunos meses por el gringo acá. Pero Lucil nos cuenta su triste historia y el por qué regresó a las calles. Llegó al Perú desde Sudáfrica hace más de 20 años y hoy está en situación de abandono, durmiendo y viviendo en las calles de Lima. ¿Te sientes muy sola acá? Ah, sí. Soy muy sola porque yo no hay migas acá. Esta es la impactante historia de Lucil, la gringa más querida del parque La Cultura. Hola, soy Lucy y no tengo dinero ni nada. Solo mi amor, yo puedo dar. Lucy Margaret ha escrito su historia de vida con sangre y lágrimas. Llegó a nuestro país hace más de dos décadas sin saber el idioma y hasta el momento no ha podido regresar a su querida Sudáfrica. Desde entonces ha hecho del parque La Cultura su único hogar. Yo vengo a Parú, como buría, como ustedes saben. Yo voy al chicleo, yo llevo una muleta, yo entrego en el porto. ¿Cuánto te pagaron por eso, Lucil? 20 euros. Yo voy a la penada cuatro años, cuatro meses. Cuatro años estuviste encerrada. ¿Tú hablabas español en ese momento? Ah, no. ¿Nada de español? Nada, ni hola. No entendías nada cuando la policía te comenzaba a preguntar. El español entrecortado que hoy habla lo aprendió en el penal. Sin tener un hogar completamente a la deriva, Lucy vende caramelos para poder sobrevivir. Y dime, ¿cuánto es en un día bueno cuánto puedes vender? ¿Con cuánto te quedas? Depende de la gente. A veces yo vengo a nada, otras veces vengo a cinco o seis años. Suerte, señor. Suerte. ¿Cuánto tienes en este momento? Un sol. Uy, Dios. ¿Quién sabe? Un sol. Pero hoy no es un día cualquiera. Tremenda fue nuestra sorpresa al saber que la gringa más querida del Parque La Cultura hoy cumple un año más de vida. ¿Cuándo naciste tú? 9 de agosto, un 9-6-0. 9 de agosto, es decir, un día como hoy, Lucy. Hoy es tu cumpleaños. Ah, sí, un año más. Dios mío, ¿cuántos años estás cumpliendo? 6-3, 63. Pero para ella, este no es un día feliz. Amistad. Lucy. ¿Por qué lloras, Lucy? Porque yo pienso para mi mamá y mi hijo. Y los dos, ahí estoy. ¿Te sientes muy sola acá? Ah, sí. Soy es muy sola. Porque yo no hago mi mamá y mi hijo acá. Pasan las horas en el Parque La Cultura, el frío y la soledad son las únicas compañeras de Lucy. Pero esta noche, su corazón quiere cantar. Así, Lucy ya está lista para descansar en plena interperie. Veo que tú tienes también un cartón debajo, ¿no? Muéstranos, a ver, Lucy. Ay, tú pones acá un cartón y eso lo pones para evitar que pase el frío. Sí, sí, porque esa es aplicada. ¿Esa qué es? Mi almohada. ¿Esa es tu almohada? Y acá hay mi ropa. Ah, ya, tienes ropa ahí adentro. A ver, podemos ver un poquito. Ahí tienes tu tacita. Sí. Ahí mi... Ya tienes tus cubiertos para que pueda almorzar bien. Mi café me voy a ahogar. Es increíble cómo puedes dormir tantos años ya en la calle. La interperie completamente, Lucy. Con Dios, mami. Con Dios. Así nos despedimos de Lucy, pero no podíamos verla triste. En el día de su cumpleaños, decidimos hacerle una sorpresa que la dejó sin palabras. En instantes, no se pierda el cambio extremo de Lucy, la sudafricana más querida del parque, la cultura. Caramba, Lucy se sometió a un cambio extremo de imagen, pese a todas las circunstancias que la rodean, porque hay que decir que obviamente es una calamidad dormir al intemperie, haber estado en prisión, estar lejos de tu familia, que sea tu cumpleaños. Obviamente son cosas que te van a quitar felicidad, te van a quitar muchísima alegría. Sin embargo, Lucil no ha perdido ese espíritu y aceptó el reto de nuestra querida Charito Victorio para hacerse un cambio extremo. Vamos a ver cómo quedó Lucil en el día de su cumpleaños, después de someterse a las manos de los profesionales. La gringa más querida del centro de Lima, la sudafricana Lucy, hoy está a punto de recibir una gran sorpresa en el día de su cumpleaños. Bueno, Lucy, vamos a comenzar este día porque hoy es tu cumpleaños y te tenemos un montón de sorpresas, Lucy. Pero primero vamos a hacerte un gran cambio de look. ¿Qué te parece? Bueno, bueno. Gracias. Para eso tenemos a nuestra aliada Warmi Zumac. Warmi, gracias por venir siempre. Gracias. Hola, Lucy, qué guapa que eres. Hoy vamos a resaltar tu belleza natural. ¡Feliz cumpleaños, Lucy! Pero no solo eso, también decidimos vestirla como una verdadera reina. Hemos llegado hasta Gamarra y estamos con el padrino de Lucy, Diógenes. Querido Diógenes, muchas gracias porque todo esto es para el cumpleaños de Lucy. Gamarra siempre viste elegante a las personas que desean vestirse. Continuamos con nuestros aliados acá en Gamarra y ahora tenemos más sorpresas para ti, Lucy. Hola, Lucy. Estas prenditas te mandan 350 Fresh para que siempre estés a la moda. Luego de pintar sus canas, de vestir las prendas nuevas de Gamarra y de ponerse la corona, Lucy ya estaba lista para su cumpleaños. Gracias. Sí, Lucy, el momento que tanto estábamos esperando. ¡Cantarte tu cumpleaños! Así que pasen todos, por favor. ¡Gracias! Que deseamos a ti. ¡Gracias! ¡Cantarte tu cumpleaños, querida Lucy! ¡Que deseamos a ti! Ella es Lucille Margaret, la sudafricana perdida en el Perú. Una mujer que ha escrito su historia con lágrimas y dolor. Y hoy nosotros decidimos darles la alegría que tanto merece. No podíamos irnos sin verla lucir su vestido rojo como la reina que es. Muchas gracias para todo. Un poquito de alegría para Lucille, pero hay que recordar que meses atrás a Lucille también la encontramos en el Parque de la Cultura con un tema de salud. Le llevamos ayuda médica y también la contactamos directamente con uno de sus compatriotas, probablemente el más icónico que vive en nuestro país y que por su historia todos lo conocemos y lo queremos. El gringo car. El gringo car con su buen corazón tuvo a bien llevarla a vivir a su casa. Así es, donde tiene su negocio y donde vive ahora con su esposa y su hijo. En el transcurso de estos meses, un hombre que aseguró ser la pareja o novio de Lucille, se acercó a la casa del gringo car y se la llevó. Lucille no quiere hablar de eso. Después del hecho de haberla sacado de la casa del gringo car, Lucille después de algunas semanas volvió a vivir en las calles, obviamente por su propia voluntad. Lamentablemente, nosotros tenemos toda la intención de ayudarla, pero depende mucho de las personas dejarse ayudar. Feliz cumpleaños, Lucy, y espero que hayas tenido un buen día. Bueno, ahora vamos a cambiar la dirección.